No, hermano, ¿por qué estás contra la voluntad de Dios? Si después te vas a ir a la tribulación, ¿quieres estar en la tribulación? No la ha habido ni la habrá, aguanta a tu esposa, aguanta a tu esposo. Hermano, quédate callado, ámala, dile que la ama, lléale flores, haz algo, no te quedes con los brazos cruzados. No, hermano, haga algo, lléale unas flores, mi amor, te amo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Sea dulce, no, es que yo soy el hombre en la casa, lave los platos, hágale aseo, ayúdale. No sea machista. Hermano, son decisiones importantes, estos jóvenes van a quedar marcados, si ustedes no toman una buena decisión, van a quedar marcados para toda su vida. Hermanas, madres solteras, no tienen un marido, ¿por qué? Porque toman malas decisiones. Nunca dan sí, no lo digan, nunca, hasta que tengan la respuesta de Dios. Nunca, si alguien quiere casarte conmigo, no te va a decir nada, oremos al Señor, oremos, presentémoslo dante al Señor. Tiene la respuesta, no, entonces nos den la palabra. Hermano, mire el vellón, ¿qué es lo que hizo Gedeón? Gedeón, llamaron a 30 mil soldados, los 30 mil soldados, le digo, ahora los 30 mil vengan para acá, júntalos al lado del río. Y después, Dios le dijo, dile, los que tengan miedo, que se vayan, no quiero gente con miedo, temeroso, es que Dios no me va a ayudar, mentira, es que voy a fallar, es que voy a caer. Y se fueron, ¿sabe cuántos se fueron? Eran 32 mil, se fueron 22 mil. Todos con miedo, váyanse, para sus casas, ustedes no sirven, para esto no sirven. Y Dios le dijo, Gedeón, son muchos todavía, Señor, y Gedeón pensando, ellos son 100 mil mañanitas, tengo la música en concha, tengo el adulterio en los colegios lleno de inmundicia, está lleno el mundo de pecado, y tú me dices que somos pocos, ¿contra qué voy a luchar? Y Dios quería mostrarle a Gedeón que no era por los soldados. No es con tu fuerza, ni con la mía, es con el poder de Dios. Aleluya, 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 yo no puedo vencer, yo no puedo, tú no puedes, pero Él puede, aleluya, aleluya, Él puede vencer, Él venció por ti, aleluya, aleluya. Yo no puedo ser fiel a mi esposa, hermano, ni a mis hijos, ni al hogar, ni a Dios, le fallo cada día, pero Él en mí, sí puede, aleluya. Aleluya, aleluya, y quedaron 10 mil, quedaron 10 mil soldados, y Dios le dijo, Gedeón, son muchos, son 10 mil, y Gedeón dijo, son 100 mil, y la mente, la mente, nuestro problema, Él empezó a ver a los gigantes, los problemas, la economía, el trabajo. ¿Qué van a decir los hermanos? Todos los problemas, y Dios le dijo, ahora llévalos al río, y que tomen agua, y Dios no le dijo lo que iba a hacer. Y 9 mil, 700 soldados, se agacharon hermano, a tomar agua, como un perro, y empezaron a tomar agua. Y habían 300 que no se agacharon, sino que tomaron agua, y empezaban a mirar. Y Dios le dijo, aparta a los 300, porque ellos están preparados para la guerra, aleluya, están preparados para la guerra, son temerosos, aleluya, aleluya, aleluya. Ellos están orando, aleluya, 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 gloria al Señor, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.